Todo ha sido tan encantador Este atardecer que no puede ser real Todos ríen y es mi soledad En segundo plano me encuentro pensando Más no podré estar algún día feliz No lo puedo evitar, no tenerte es morir Cómo ansío hacerte gritar Este anochecer es difícil de ocultar Todos ríen y eso es normal Está destinado, solo caminando Más no podré estar algún día feliz No lo puedo evitar, no tenerte es morir ¿Adónde te vas? ¿Adónde estarás? ¿Con quién soñarás? Todo es silencio ¿Adónde te vas? ¿Adónde estarás? ¿Con quién soñarás? Todo es silencio ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Duerme, duerme, dame un beso y duerme. Duerme, duerme, dame un beso y duerme. Duerme, duerme, dame un beso y duerme. Duerme, dame un beso y duerme. Duerme, duerme, dame un beso y duerme. Duerme. Duerme, dame un beso y duerme. Duerme, dame un beso y duerme. Duerme, dame un beso y duerme.